Este año los cursos de Monte Carlo se adelantaron, se van a presentar a mediados del mes de enero, por lo tanto las comparsas de los distintos barrios que participan ya están practicando. Existe una ordenanza que regula la manera en que tienen que practicar, cuáles son las prohibiciones que tienen con respecto a los horarios y qué es lo que no pueden hacer. Para refrescar esta información hemos dialogado con el responsable del área cultura municipal, el señor Anacleto Benítez, quien además solicita paciencia a los vecinos porque es un espectáculo cultural de nuestra localidad que necesariamente tiene que pasar por este proceso. Sí, efectivamente existe una ordenanza municipal promulgada por el Consejo Deliberante del año 2011 que establece que las prácticas de la Escuela Dos Samba tienen que hacerse en un horario de 19 a 22 horas. Muchas de las Escuelas Dos Samba inclusive terminan antes, hacen a las 21.30 al cierre. Pedimos la comprensión de los vecinos y también la colaboración si algunas de las Escuelas Dos Samba se pasan de ese horario que después al día siguiente nos informen y nosotros estaremos tomando las medidas, ¿no es cierto?, correspondientes con estas comparsas que por ahí transgreden su horario. La relación con los vecinos sea la mejor y que no existan conflictos. Ellos tienen que respetar los horarios y depende también de la situación en que está enclavada la comparsa, en qué barrio, ¿no es cierto?, y si van a cortar una calle tiene que permitir la media calzada libre para que circulen los vehículos. Ninguna comparsa está autorizada a cortar totalmente una avenida o una calle de acceso. Si así sucediera agradeceremos que nos avisen y con el Departamento de Tránsito estaremos tomando las medidas correspondientes. Con respecto a la edición del próximo carnaval, ¿ya han podido definir la zona en la que se va a realizar? Bueno, la zona todavía no está definida, tenemos que reunirnos con las autoridades superiores, o sea, intendentes, secretarios, para establecer el lugar de los corzos. Tenemos un problema que nosotros no tenemos en Corzódromo, y ponemos en la avenida Libertador el único lugar que podemos hacer los corzos. Son dos días al año y pedimos un poco, siempre estamos hablando con los frentistas, con los comerciantes, los vecinos, para que, digamos, comprendan esta situación y que podamos todos juntos llevar adelante los corzos, ¿no? Que si bien es cierto, trae aparejado a algunos inconvenientes de circulación, esas cosas, pero también es un atractivo turístico y una cuestión cultural que ya viene de muchos años y que debemos no solo fomentar, sino también apoyar.